Les apodan los tres haces porque son inseparables Son hombres muy decididos que no han sabido rajarse Parejos con los amigos que puedan necesitarles Los incomoda el misterio, derecho tiene que hablarle Aunque agarre la parranda, los tres haces son derecho Primero está su familia, los negocios y el festejo Y aquí ellos son respetados y en su pueblo muy querido Siendo el bello acá titán, donde los tres han nacido Les dice Julio Martínez, quiero que me la hagan buena Que me toquen mis corridos, no me importa que amanezca Quiero el corrido del villar y también el de la perra No los asustan los narcos porque ellos nada le temen Sus trabajos son derechos, aunque el esfuerzo les cueste Pues son muy bien realizados por Hernando con su gente Los tres haces se despiden siempre con gran armonía Pues van a trabajar duro para ganarse la vida Que viva mi acá titán, también mi patria querida Que en compañía de este grupo siempre se goza la vida